Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una nueva noticia de GTA V y es que Rockstar no para de bombardearnos con información de GTA V y es que después del trailer 2 del juego, nos ha traído dos nuevas imágenes sobre el juego en la primera de ellas podéis ver a Trevor seguramente escapando y escondiéndose de un helicóptero como podéis apreciar está en la descripción, en la foto 1 y en la segunda foto veremos un plano aéreo con otro helicóptero como protagonista la verdad es que es realmente impresionante estas dos imágenes el acabado, la profundidad de la imagen, el tacto con que se ha tratado cada uno de los detalles en este juego va a ser realmente increíble ya sabéis chicos que GTA V llegará la próxima primavera de 2013 se rumorea que será a finales de mayo así que nada, un saludo a todos, like y favoritos y nos vemos en la siguiente noticia